SACARES UNA FOTO SACARES UNA FOTO AH! MIRA QUE BONITO MIRA QUE BONITO PERO NO DISTRAJU A LOS DINOSAURIOS AHORA OTRA FOTO TOMALE FOTO UNA SELFIE CON EL DINOSAURIO VAMOS SIGUELES TOMANDO ERES TODO UN MODELO YA ENCONTRAMOS A LA MUCHACHA HABITANTES DEL PLANETA GAMER COMO SE ENCUENTRAN EL DIA DE HOY SEAN BIENVENIDOS A UN NOMO GAMEPLAY DE LEGO JURASSIC WORLD Y CONTINUAMOS DESDE DONDE NOS QUEDAMOS EN EL CAPITULO PASADO EN EL QUE TERMINAMOS POR COMPLETO LA PELICULA DE JURASSIC PARK Y AHORA AL PARECER TENEMOS QUE HACER LA SEGUNDA PELICULA QUE ES EL MUNDO PERDIDO DE JURASSIC PARK ANTES DE PODER LLEGAR A JURASSIC WORLD ASI QUE PUES NADA YO QUERIA HACER JURASSIC WORLD PERO NI MODO TENEMOS QUE HACER PRIMERO ESTA ESO NOS PIDEN ASI QUE NOS SUBIMOS AL HELICOPTERO Y COMENZAMOS CON ESA MISION EN VEZ DE USARLAS PARA CORTAR EL VELOCIRRAPTOR USABA LAS GARRAS HIPER EXTENSIBILES PARA SUJETAR E INMOVILIZAR A SU PRESA UUH QUE BONITO QUE BONITO VAYA DOCTOR MALCOM VIENE A RECORDAR VIEJAS BATALLITAS CON MI TIO YO ESTUVE AHI SE LO QUE PASO Y USTEDES TAMBIEN INGEN ES MI RESPONSABILIDAD AHORA DOCTOR Y TENAS MEN DE DEFENDER ESOS INTERESES TÚ TENÍAS RAZÓN Y YO ESTABA EQUIVOCADO ALGUNA VEZ ESPERASTE QUE YO DIJERA ALGO ASI LA ISLA NUBLA ERA LA SALA DE EXHIBICIÓN PARA LOS TURISTAS LA ZONA B ERA LA FÁBRICA ESO ESTABA EN LA ISLA SORNA HACE UNA SEMANAS UNA FAMILIA BRITÁNICA EN UN CRUCERO SE DETUVO EN LA ISLA LA JUNTA USÓ EL INCIDENTE PARA DESPOJARME DEL CONTROL DE INGEN ASI QUE ENTONCES EXISTE OTRA ISLA CON DINOSAURIOS SIN CERCAR ESTA VEZ Y QUIERE ENVIAR PERSONAS AHÍ NECESITO UN BUEN ARCHIVO FOTOGRAFICO DE ESOS ANIMALES NO CONTRATASTE A ZARA ELLA SABE LO QUE HACE Y EL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN YA NO ES UNA EXPEDICIÓN DE INVESTIGACIÓN ES UNA OPERACIÓN DE RESCATE QUE COMENZARA AHORA OK LAS COSAS SE ESTAN PONIENDO FEAS YO LA PELÍCULA NO LA VI LA PELÍCULA 2 DE JURASSIC PARK DEL MUNDO PERDIDO YO NO LA VI POR ESO ME VEN QUE LE PONGO TANTA ATENCIÓN A LOS DIALOGOS OK ARREGLAR LOS VEHICULOS SOY ESTE PELONCITO QUE TIENE UNA PISTOLA BIEN POR FIN TENGO UNA PISTOLA GRACIAS GRACIAS POR FIN TENGO CON QUE DEFENDERME DE LOS DINOSAURIOS VOY POR ACA TENGO QUE A VER AQUI ESTO SE JALA NO NECESITO COMO UNA ESPECIE DE MANICA PARA PODER DAR VUELTA A ESO LOS PERSONAJES ACADEMICOS COMO EL CUATE ESTE PRESUMIDOTE BIEN BIEN POR ACA TU TIENES QUE ESE 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 O SEA ROJO VERDE ROJO AZUL NEGRO VERDE ROJO AZUL NEGRO BIEN Y AHORA CON ESTO TENGO QUE ENSAMBLAR OTRA COSA PARA REPARAR LOS VEHICULOS Y ESO COMO QUE ES ESAS SON COSAS DE PINTURA O SON PARA PINTAR LOS VEHICULOS IGUAL Y LO QUE VOY A HACER ES PINTAR LOS COCHES EN VEZ DE REPARARLOS VOY POR ACA AQUI BIEN 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 OH QUE YO PUEDO ELEGIR EL COLOR QUE QUIERA OK VOY DE ESTE LADO Y LE PONGO UN POQUITO DE AJA ESE COLOR ME GUSTA ESE COLOR ME SIMPATIZA BASTANTE DE QUE COLOR LOS TENGO A VER Y SI LE DISPARO A ESTO AHI ESTA UNO Y SI LE DISPARO AL OTRO QUE NO LE PUEDO DISPARAR AL OTRO PORQUE AHI ESTA BIEN SE CAEN LOS NEUMATICOS QUE TAMBIEN VAN A SERVIR PARA ALGO OPRIME YEP PARA SUBIRTE EN ESTAS LLANTAS DE LEGO AJA Y A DONDE SE SUPONE QUE LAS TENGO QUE LLEVAR VOY POR ACA OK TENGO QUE PONER UN AQUI AH MIRA QUE BONITO SI TENGO QUE REPARAR UNO OK ESTE HAY UNO AL QUE HAY QUE REPARAR OTRO AL QUE PONERLE LAS LLANTAS Y OTRO AL QUE PONERLE PINTURA NADA MÁS NADA MÁS ENTONCES ESCOGÍ EL COLOR EL COLOR INDICADO SIN QUERER EH SI ERA VERDE Y ES EL COLOR QUE YO PUSE AY POBRECITO SE ENTERÓ UNA STILLA METETE EN EL AUTO PERO COMO VAS MUCHACHO COMO VAS YA ESTA UNO DE LOS COCHES YA ESTA UNO DE LOS COCHES A VER ESTE QUE TIENE DE QUE ESTA MALITO ESTE COCHE SOLO LOS INGENIEROS QUE TENGAN UNA LLAVE COMO LA DEL PELÓN PUEDEN REPARAR OJETOS DE LEGO ROTOS OK VOY PARA ACA LISTO BIEN BIEN Y YA FUNCIONANDO EL SEGUNDO COCHE OK ENTONCES EL MÁS DIFICILE ES EL DE LA PINTURA PERO AHORA COMO SE SUPONE QUE PINTE YA TENGO LA PINTURA ES VERDE LA PINTURA YA ESTA AHORA SUPONGO QUE TENGO QUE BRINCAR AQUI SI Y LE ATINÉ A LA PINTURA EH ERA VERDE ME ENTRÓ EN LA BOCA JA DE PUERA CASUALIDAD LE ATINÉ A LA PINTURA QUE ERA BIEN TAMBIÉN CAIÓ EN EL AUTO AHORA QUE SIGUE YA TENEMOS COCHES ESTAMOS LISTOS PARA IR A CASAR DINOSAURIOS SEÑORES POR FAVOR DÍGANME QUE SI VAMOS LOS VEHÍCULOS A LA PLATAFORMA AHORA NOS TOCA EL LABORATORIO MOVIL VAMOS DEPRISA EL LABORATORIO MOVIL JAJA UN SONIDITO DE REVERSA MUY BIEN QUE BONITO NIK VAN OWEN ES IAN MALCOLM NIK ES NUESTRO FOTÓGRAFO IAN ES NUESTRO IAN AH CHUBO AH TENGO QUE ELEGIR ESE PERSONAJE OH TENGO PERSONAJE NUEVO YA PERSONAJE NUEVO DESBLOQUEADO AHORA TENGO QUE EL CAMIÓN ESTE QUE LE TENGO QUE HACER AL CAMIÓN NIK NO SE QUE OKAY HAY ALGO QUE HACER Y YA NO TENGO NI LA MENOR IDEA DE QUE ES PERO LA SOLUCION AQUI EN LEGO PARA TODO SIEMPRE ES DESTRUIR Y DESTRUIR Y DESTRUIR ASI A DIESTRA Y SINIESTRA IGUAL SI ROMPO ESTO QUE ESTÁ AL LADO NO IGUAL SI ROMPO ESTO NO TAMPOCO ES DE ESTE LADO BIEN AQUI HAY ALGO LE PEGO Ehh UN OBJETO BIEN ROBUSTO COMO LA LLAVE ESA QUE TIENE EL NUEVO PERSONAJE SE PUEDEN USAR PARA REFORZAR BIEN AQUI LE DAS Apretamos B RAPIDAMENTE RAPIDAMENTE LISTO AHORA VENGO AQUI UY QUE MOTORZOTE QUE MOTORZOTE SEÑOR EH EN SERIO VAMOS POR ACA SACAMOS ESTAS PINZAS NO AHI BIEN LISTO AGARRAMOS LEGOS QUE NUNCA ESTÁ DE MÁS AGARRAR LEGOS JAMÁS ESTÁ DE MÁS JAMÁS ESTÁ DE MÁS ENTRAMOS AQUI Y PRESIONAMOS NO ES EL PELÓN EL QUE TIENE QUE HACER LA CHAMBA VAS PELÓN ESO MÉTELE SUS PATINES PARA QUE FUNCIONE VES AQUI EN LEGOT PEGÁNDOLE A LAS COSAS ES COMO SE SOLUCIONA TODO SE ME DAN CUENTA PEGÁNDOLE SE SOLUCIONA AHORA AQUI HAY UNAS CAJAS QUE LLEVAN QUE QUE LLEVAN A VER PELÓN TE TOCA OTRA VEZ SACA TU FUSCA SACA LA FUSCA Y DISPARALES PUM DEJA QUE LES DISPARES POR FAVOR NO ESTES JUGANDO PAS 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 AHI QUEDARON TODOS AHI ATORADO OK VA A VER NOES AQUI UNA DOS TRES PUM 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 MIRA CUANTAS PIESAS ARMAMOS ARMAMOS Y ARMAMOS BIEN AHORA NO PUES CLARO QUE NO EMPUJO EMPUJO DOY VUELTAS Y ESTO COMO PARA QUE ES OK MANDO EL MOTOR PARA YA BIEN DETENTE YA ESTA GRACIAS OH AHORA TENGO QUE LEVANTAR EL MOTOR SUBES Y TE ESCONDES ALTO CREO QUE LOS COLOCA A UNA BUENA ALTURA PARA MORDERLOS AJA BUENO VOY POR ACA ME METO AQUI Y ESTA ES CHAMBA DE EL PELONCHAS SUBIMOS SUBEL 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 CON EL PELONCHAS GRACIAS POR VIAJAR EN PELONCHAS EXPRESS SIGUIENTE PARADA Ehh LA BARRITA ESTA DE AQUI ARRIBA SIGO DESTRUYENDO DESTRUYE DIESTRA Y SINIESTRA A DIESTRA Y SINIESTRA AY PORQUE NO USAS LA PISTO MIRAL ESTOY DESTRUYENDO SU ESCRITORIO Y EL TIPO ESE NI SE INMUTA AHI TRANQUILO TRANQUILO O BIEN RELAJADO EL SEÑOR VOY POR ACA AH AQUI CAMBIO Y AQUI LE TOCA A ESTE SEÑOR BIEN ASI PUM OH MIRA NADA MAS ERA PARA AGARRAR UN HUESITO DE ESTOS VAMOS DE ESTE LADO ROMPEMOS 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 PORQUE CUANDO ROMPO COSAS LOS DEMAS LEGOS QUE NO ESTAN HACIENDO NADA AQUELLOS MONOS PORQUE NO SE DEDICAN A AGARRARLOS PARA QUE YO ME TENGA QUE ENTRETENER AGARRANDO TANTO LEGO SERIA UNA BUENA ALGO BUENO PARA AGREGARLE AL MODO DE JUEGO QUE CUANDO LLEVAS MAS PERSONAJES CONTIGO MENTRAS TU ROMPES PUES QUE ELLOS AGARRARAN LAS DEMAS COSAS A VER POR ACA AQUI BAJAMOS BAJAMOS POR LAS ESCALERAS A VER AJA ES POR AQUI O POR ACA AQUI HAY CAJAS Y LAS CAJAS CONTIENEN LEGOS PARA ARMAR COSAS ARMAR 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 BIEN AQUI YA ACABO DE HACER OTRA RAMPA PLATAFORMA UY MIRA UNAS ESCALERAS CON UNOS CUANTOS LEGOS ME AVENTÉ UNAS ESCALERAS SUPER ELECTRÓNICAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN SE DAN CUENTA HOMBRE TECNOLOGÍA DE PUNTA EN SERIO QUE ESTOS DE LEGO CADA DÍA ME SORPRENDEN MÁS CADA DÍA ME SORPRENDEN MÁS REPARADO AHORA HAY QUE INGRESAR AL SISTEMA PARA MOVER LA GRUA EH QUE HAGO AH OK ES PARA ARRIBA PARA ARRIBA PARA ARRIBA SI ES PARA ARRIBA NO CREO QUE ES PARA EL OTRO LADO ES PARA ABACO PARA ABACO ES PARA ACA TENGO QUE AGARRAR ESO PORQUE ES LA TAPA ARRIBA DEL COCHE Y... LISTO LEVANTAMOS LISTO AHORA NO LA LLEVAMOS AHÍ TIRÓ AHÍ VA EL GOLPE VA EL GOLPE DESPEJEN LA ZONA DESPEJEN LA ZONA DESPEJEN 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 LE PONEMOS SU PEQUEÑISIMA TAPA AL COCHECITO ESTE EL CAMIÓN CUSANO ASÍ LES DECIMOS EN MEXICO CAMIONES LES DECIMOS CAMIONES ORUGA CAMIONES ORUGA VAMOS POR ACA BUENO POR LO MENOS EN EL CENTRO ASÍ LES CONOZCO YO COMO CAMIONES ORUGA QUE FELIZ MUÑECA PORQUE TARDASTE TANTO TIEN UNA HIJA LO SIENTO NO CONSEGUÍA TARSI AH BUENO AHORA ESCUCHA TENGO UNA COSA QUE DECIRTE TENGO QUE HABLAR CONTIGO ¿A DONDE VAS ESTA VEZ? ES SOLO POR UNOS DÍAS PERO EN SERIO NO ME IRÍA SI NO FUERA TAN IMPORTANTE DR. MICHAEL NO MÁCAL BUENO ESTÁ BIEN ESTÁ BIEN ESTÁ BIEN ESTÁ BIEN ESTÁ BIEN HAY UNA COSA QUE NO ENTIENDO TIENE UNA HIJA NUMERO 2 SU HIJA EH PES ESTO ES GENIAL COMO PODÍA DECIRLO PUES NO SE PARECE A EL EH SU HIJA NO SE PARECE A EL VAMOS A VOLVER AL PARQUE JURÁSICO YA VAMOS EN NUESTRO ¿POR QUÉ TODO ES VERDE? ¿POR QUÉ? ¿POR QUÉ TODO VERDE? MIRA UNA ZANAHORIA UNA MANZANA EL PUERQUITO HACIENDO DESTROZOS POR TODOS LADOS AJA LLEGAMOS A LA OY MIRA QUE BONITA SE VE LA ISLA EH LA ISLA SE VE SIMPATICONA SIMPATICONA YO SE QUE SIEMPRE INSISTO CON ESTO PERO QUE BONITOS GRAFITOS EH DEBERÍAMOS TENER SEÑAL PUNTO DE CONTROL ALCANZADO BIEN VENIMOS AQUI GUARDAMOS PARTIDA GRACIAS GUARDAR Y CONTINUAR SEGUIMOS ADELANTE PEGO AQUI PEGALE PEGALE OPRIME X PARA DEFENDERTE DE LOS COMPIS DE LOS COMPIS QUE SON LOS COMPIS OK TENGO EL LIGERO PRESENTEMIENTO DE QUE PRO- AH LOS COMPIS SON ESOS DINOSAURITOS CHIQUITOS BIEN ADIOS COMPI ADIOS COMPI COMPI ADIOS COMPADRITO AHI TE VES AHI TE VES AHI TE VES COMPADRITO AQUI ESTO ES CACA Y LA ÚNICA QUE SE PUEDE METER A LA CACA ES LA LA MUCHACHA QUE NO LA TENGO ASI QUE NI MODO NO PODRE ECHARME PARA DE LOS COMPIS PEGALE 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 AL COMPADRITO BIEN LISTO AHORA VAMOS CON ESTE MONO QUE EL SI TIENE ANTORCHA Y ENTRAMOS A LA CUEVA AH CARAY ESTAMOS BUSCANDO A LA FULANA POIN 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 LISTO BRINCO AGARRO LEGOS AH VENIMOS DE ESTE LADO A VER QUE PODEMOS ENCONTRAR PUEDE QUE HAYA ALGO IMPORTANTE POR AQUÍ LE PEGO LE PEGO ESTO SE VE IMPORTANTE SI YO SABÍA QUE ERA IMPORTANTE ENSAMBLAMOS Y QUE ES ESO AH UN YUNQUE UN YUNQUE COMO QUE PARA HACER PESO Y QUE LAS RAMAS SE CAYERAN PERO DE TODOS MADOS NI SIQUIERA LLEGO DE QUE ME SIQUIERA AH OK ERA PARA QUE SUBIERAN LOS OTROS PORQUE LOS OTROS LE TIENEN MIEDO A LA OSCURIDAD QUE COYONES LE TIENEN MIEDO A LA OSCURIDAD NO MÁS PORQUE NO TIENEN ANTORCHITA BIEN ESTÁ MUY BIEN ESTÁ MUY BIEN ES ENTENDIBLE ES ENTENDIBLE Y PARA ROMPER ESTO CREO QUE NECESITO AL TRISERATOPS SI CASI ESTOY SEGURO DE QUE PARA ESO NECESITO AL TRISERATOPS OK ENTRE DOS NOS COLGAMOS Y ESTO SE BAJA NO PERO NO TE DESCUELGES MONO AHI QUÉDATE AHORA TU TU ATENTO PORQUE TU TE TIENES QUE SUBIR PELONCHAS POR ESTE OKELA SUBANSE MONOS BUENO ESTÁ BIEN BIEN SUBETE Y LE TOCA ESTE SUBIRSE POR ACA BIEN TE SUBES SUBETE CON MUCHA CALMA CON PULA TRANQUILIDAD AHORA SI DESCUELGENSE MONOS YA VEN VEN AHORA SI AGARRO EL LEGO AZUL ME VENGO PARA ACA ROMPO ROMPO Y ROMPO PORQUE ESTO ES LEGO Y DE ESO SE TRATA LEGO DE ROMPER COSAS PUM PUM BIEN SUBANSE CHABOS YA LES AVENTE LA ESCALERA Ehhh QUE HONDA PELONCHAS QUE HONDA EXTRAÑAS A LA FAMILIA EN SERIO COMO SON CAPACES DE QUE FUE ESO ALGO ENORME SI SE ACABA DE ESCUCHAR UN RUIDAZO COMO SON CAPACES DE DEJAR A SU FAMILIA EN SU CASA SABIENDO QUE VIENEN CONTRA DINOSAURIOS ASI NO MAS PORQUE SI MIRAS SI ES UN HUEVO ES UN HUEVOTE DE DINOSAURIO IGUAL Y ESPERO QUE LA MAMÁ NO SE UY DISPÁRALLE NO A EL NO AL DINOSAURIO A ESE A ESE DALLE 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 PUM PUM Ustedes también muéranse POR MENSO PUM 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 LISTO SE ACABO ENSAMBLAMOS AQUI ALGO OH QUE LA VIENE UN DINOSAURIO MAS A JOROVAR AQUI YA NO ME ESTES JOROVANDO PORQUE ME SIGUE OH QUE LA CHISTOSA MIRA 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 AHI VA EL DINOSAURIO MIRA AHI QUIEN SABE QUE ROMPI PERO ESTA BIEN MATAMOS DINOSAURIOS AH Y ME DIERON UN CORAZON QUE YO NO NECESITO AH ELLOS TAMPOCO LO NECESITAN BUENO TU YA LO NECESITAS JA TU YA NECESITAS CORAZON AHORA SI VENIMOS DE ESTE LADO ESTO QUE EN QUE OH UY QUE BUENITO ROMPI ESO BIEN GUAMASO GUAMASO PORQUE ESTAN SALIENDO TANTOS DINOSAURIOS DE ESTOS ME PREGUNTO YO Y SALEN DE LA CUEVITA ESA EH SALEN DE AQUI BUENO PEGALE PEGALE Y YA ES EL ÚLTIMO YA NO TE ENTRETENGAS CON ELLOS AH OK TAPO EL HOYO Y HABIENDO TAPADO EL HOYO YA NO SALEN PERFECTO VENGO DE ESTE LADO QUE QUE YA LO HABIA ABIERTO BIEN AHORA SI VENGO AQUI Y AQUI NECESITO A ESTE BIEN AH SIGUE EL RASTRO CUANTAS SARAS CREES QUE HAY EN ESTA ISLA JA PORQUE LE DICE HASTA DEL APELLIDO HASTA DEL APELLIDO HASTA DEL APELLIDO VAMOS POR ACA AH CON FLORES Y PALITOS ACABO DE ARMAR UN PEQUEÑO TRAMPOLIN PARA QUE PODAMOS SUBIR TODOS FELICES Y CONTENTOS BIEN YA SE TREPO UNO NECESITO OTRO QUE SE TREPE Y SE VA A CAER BIEN BIEN AHORA SI SUBAN SUBIMOS HIJOLE QUIEN SARA O EL DINOSAURIOTE ESE QUE RUGIAS EN SERIO EN CUALQUIER RATO NOS VA A SALIR EL SI AHI VIENE AH UN ESTEGOSAURIO SI UUH AH ASI SE EMPIEZA PERO LUEGO HAY QUE CORRER JAJAJA AHORA GRITANDO PRIMERO TE ADMIRAS DE NO MANCHES ESTOY VIENDO DINOSAURIOS EN VIVO SI ASI EMPIEZAN TODAS LAS PELICULAS TE ADMIRAS PERO YA DESPUES CORRELE QUE TE ALCANZA CORRELE QUE TE ALCANZA DAME CORAZONCITO BIEN AH DE DONDE SALIRON ESTAS COSAS VAMOS POR AQUI ROMPO ROMPO DE ESTE LADO ROMPO 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 HIJOLE AHI HAY QUE ESCARVAR PERO ESTOS YA NO TIENEN PALITA A VER DE AQUI QUI TIENE PALITA NO OCUPO UNA PALA Y DE TODOS ESTOS MONOS QUE ESTAN CONMIGO NINGUNO TIENE PALA PERO ESTE PELON TIENE UNA PISTOLA CON LA QUE PUEDE APUNTAR AQUI AL NIDO Y TUMBAR EL HUEVOTE ESE QUE ME VA A DAR MUCHOS LEGOS GRATIS MUCHOS LEGOS GRATIS AHORA AQUI NECESITO AL DE LAS PINZAS DONDE ESTÁ AL DE LAS PINZAS ANDALE BARBÓN APURALE APURALE SACA TU PALANCA Y PUM ZAS JALALE JALALE BIEN SUBIMOS SUBIMOS LE PEGAMOS A ESTO Y DICE LOS LUGARES QUE ES ESO PARECE UNA CAMARA FOTOGRAFICA LOS LUGARES CON CAMARITA PERMITEN QUE LOS FOTOGRAFOS COMO EL BARBERO OH MIRA EL BARBERITO DISTRAIGAN A LOS DINOSAURIOS SI OPRIMES VE O SEA COMO ESTE SACALES UNA FOTO AH MIRA QUE BONITO MIRA QUE BONITO PERO NO DISTRAJO A LOS DINOSAURIOS AHORA OTRA FOTO TOMALE FOTO UNA SELFIE CON EL DINOSAURIO BIEN TODOS VAMOS SIGUELES TOMANDO ERES TODO UN MODELO AH CARAY YA ENCONTRAMOS A LA MUCHACHA AH YA NO ME HUBIERA IMAGINADO NI NIN UN MILLON DE AÑOS QUE VENDÍAS AQUI OLA EDDY OLA SARA OH 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 ESOS ANIMALES QUE PASARON LOS VISTE? SON UNA FAMILIA EN CUANTO LOGRE FOTOGRAFIAR UN NIDO AHORA VUELVO SARA NO NO AHJA QUÉDENSE AHÍ SARA SARA ESTAS DEMASIADO CERCA MIRA UN ESTEGOSAURITO BEBÉ Te lo dijeron, chava Te lo dijeron Y no hiciste caso ¿Por qué? ¿En serio? ¿Pero por qué? Ahora tenemos que ¿Qué? ¿Quién le va a disparar? ¿Quién le va a disparar? O sea Dice disparale, pero ¿Quién le va a disparar? ¿Dónde está? Nada más tengo estos dos Ok, tengo que ensamblar algo aquí Armo, 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 rápido, rápido, rápido ¡Rápido, apúrale, que se enojó! Ahora aquí me meto Y me escondo Bien Quédate ahí paradito Esperamos a que venga el dinosaurio y Eh, algo va a hacer ¡Pum! Se le atoró la cola Bien, ahora pégale Ahora pégale, bien, me paro aquí Le tomas una foto Lo mareas Y ya que le tomaste una foto Dice Mario Le bajaste un corazón ¡Oh, mira! Mágicamente Mágicamente Le tomas una foto Ahora aquí hay huesos ¡Oh! Aquí hay que ensamblar otro Pero también hay Aquí hay otra cosa que ensamblar Igual Aquí necesito a la muchacha Para ensamblar esta cosa ¡Uy! Me está Me está pegando Me va a matar ese Dinosaurio No, necesito a otro Personaje Para poder ensamblar Esos huesos Ok Me vengo aquí Ensámbla Mientras el estegosaurio Está entretenido Con el barbón Tú ensambla esto Y te escondes Escóndete Escóndete Bien Este estegosaurio Mira Ya se escondió la muchacha Ven por ella Ven por ella Aquí hay un lego azul Ven por la muchacha Ahora yo me paro De este lado Listo Para tomarle una fotito Al dinosaurio Sonríe a la cámara Sonríe a la cámara Un corazoncito menos Y este debería ser el último ¿Por qué el otro Tiene la pistola Y no? Nos ayuda Si ni siquiera dispara balas Dispara Dardos tranquilizadores Bien Métete ¡Uy! Mira cuántos legos ¡Ah! Me reventó ¡Je! Me reventó la monja Así de un guamazo Bueno Me meto aquí Escóndete Y tú muchacha Tú muchacha Aléjate de allí Mira el chupón Un chupón Vamos por acá Cambiamos al mono Porque él es el que tiene la cámara Venimos aquí Aunque creo que la chava También tiene cámara Entonces sacó una cámara Con el dinosaurito ¡Listo! Fotografía tomada ¡Ay! Qué bonita familia De estegosaurios Váyanse de aquí ¡Fuego! ¡Fuego en el campamento! No El agua provocará humareda ¡Echa tierra! ¿Quién encendió el fuego? Solo quería preparar la cena Iba a tenerla lista Cuando ustedes Volvieran No, Kelly Kelly No tienes idea De lo que sucede aquí ¿De verdad viniste en este remolque? Ahí vienen los transportes Y una lavadora ¿O quién sabe qué es eso? ¿Qué cosa? Dice InGen Al costado del helicóptero No lo entiendo ¿Por qué envió Hamon A dos equipos? Porque unos Son el equipo de Hamon Y los otros Son el equipo de InGen Bueno, pues esta Esta parte La primera parte De Jurassic Park 2 El mundo perdido Ha quedado completada Desbloqueé a uno Y desbloqueé Creo a tres personajes Cuatro No sé Un nuevo transporte Obtuve un zancudito De estos No, de hecho no No lo obtuve No lo obtuve Ni modo Continuar el modo historia Continuamos El modo historia Y hasta aquí Voy a dejar el video Del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Uh! Somos una bolota Miren Ahora somos cinco Nunca habíamos Nunca habíamos estado Tantos personajes juntos ¿O sí? Bueno, como sea Ahora somos muchos ¡Ciao! ¡Pum! ¡Pum! ¡Mátalos a todos! ¡Mátalos! ¡Mátalos! ¡Pum! ¡Pum!